Berro Bambán, N. Velar y Diego Pung Editores presentan Trece avisos. Historias para escuchar por la noche. Estoy segura de que si lo piensas bien, alguna vez has oído pasos a tu espalda cuando caminabas de noche por una calle desierta. En ciudades como Santiago de Compostela, donde la piedra mojada refleja la luz de las farolas, ese sonido de pasos se amplifica en la soledad de las calles y tienes la sensación de que alguien te persigue. No sé por qué, pero cuando alguien nos persigue no nos paramos a enfrentarnos a ese temor irracional. Simplemente creemos que somos culpables de cualquier cosa y corremos y las pisadas a nuestra espalda aumentan en intensidad y velocidad hasta que afortunadamente conseguimos llegar a un lugar seguro. O eso esperamos. No hay lugares en los que afrontar el miedo con seguridad. Te sientes mejor ahora que sabes que todas las personas acabamos en algún momento en un callejón sin salida. Quizás sí, por esa perversidad que nos hace escoger formar parte de un grupo, la comunidad de los terrores absurdos. Absurdos en apariencia, claro. Cuando nos impiden la posibilidad de huir entramos en pánico. Y es lógico, deberíamos poder elegir entre encarar el peligro o escapar de él. Deberíamos tener esa libertad, pero normalmente no la tenemos. Soy Paula Carballeira y te doy la bienvenida a Trece Avisos, un podcast donde hablamos sobre el miedo, contamos historias e intentamos explicar lo inexplicable para poder dormir por la noche sin temor a las pesadillas. Sal si puedes Kuchisake-onna. Así es como se conoce al monstruo del folclore japonés que aparece en las calles sin salida. Persigue niñas perdidas bajo la forma de una mujer que cubre su rostro. Y cuando las niñas se dan cuenta de que están atrapadas, pregunta con una voz suave. Soy guapa. Y desvela una cara cortada desde la comisura de los labios hasta las orejas, en una terrible sonrisa. No hay respuesta adecuada a esa pregunta porque es un espíritu vengador y su objetivo es acabar con la vida o con cualquier vestigio de esperanza. En Santiago de Compostela, igual que en muchas otras ciudades, hay una calle pequeña, un callejón, que se llama Sal si puedes. El nombre ya indica que, una vez que entras, tendrás dificultades para encontrar la salida. Quien sabe lo que sucede en ese lugar evita pasar por ahí las noches de niebla, que son la mayoría de las noches de otoño y de invierno compostelano, porque dicen que la sombra de una mujer se confunde entre la niebla y va persiguiendo a quien se atreva a caminar por las calles desiertas. La risa de la mujer suena primero como un chillido de ratón, lastimando la oscuridad, y después aturde o ensordece los oídos de la persona solitaria, hasta hacerle perder el rumbo y llevarla a un callejón oscuro del que no sabe cómo escapar. «Mira, mira qué guapa soy», dice aquella mujer, y cuentan que no tiene cara, y que enloquece sin remedio si no cierras los ojos y te tapas las orejas, para no escucharla, para no verla. Pero cada fantasma tiene su historia. La mujer sin cara del callejón de Sal Si Puedes fue famosa por su belleza. Sin embargo, ella quería tener estudios superiores y viajar por Europa y no quedar atrapada en un matrimonio concertado. Le insistían que podía casarse con quien quisiera, pero esa era su única opción. Así que se clavó las uñas en el rostro, rasgó la carne hasta hacerse sangre. La encerraron en el psiquiátrico de Conxo para evitar el escándalo. Dicen que cuando la ponían delante de un espejo, se reía hasta llorar con las carcajadas. «Mira qué guapa soy ahora», gritaba. «¡No tengo cara! ¡No tengo cara! ¡No tengo cara!» Nadie sabe cómo consiguió escapar del psiquiátrico, ni a dónde fue. Nunca encontraron su cuerpo. Por eso quedó vacío el espacio reservado para ella en el panteón familiar. No hace falta ir a Japón para entrar en una calle sin salida. Las hay en todas partes. Probablemente ahora mismo tienes muchas ganas de ir al Callejón de Sal si puedes, si es que vives en Santiago de Compostela o cerca. También puedes ir a cualquier otro callejón parecido, en cualquier lugar, y esperar a que te envuelva la niebla. Aviso número 3. Calles sin salida. Cuando surge una mujer sin cara, en sueños o entre las sombras, es porque quiere que la reconozcas, que le busques un nombre, un aspecto. Es ella la que tiene miedo. Oscar Wilde, en el retrato de Dorian Gray, escribió una historia sobre el miedo a perder la belleza. También Valentín Penrose y Alejandra Pizarnik sintieron fascinación por el personaje real de Hercebeth Bathory, conocida como la Condesa Sangrienta, acusada del asesinato de una gran cantidad de niñas, con la finalidad de aprovechar su sangre para recuperar la juventud. A veces, las maldiciones pueden tener caras hermosas, y son las peores. Historias del ataúd Esta es la sección Historias del ataúd, que como os decíamos, lleva su nombre por un pequeño ataúd de cartón negro que me regalaron unos niños y unas niñas del Ceip Trabenco de Leganés. Dentro de este ataúd hay muchas historias, pequeñas historias que escribieron estos niños y estas niñas, y nos apetece leeros alguna. Hay una mano inocente que va a revolver aquí entre los... Están todos muy calladitos y todas, pero aquí están más personas. No hablo yo sola con los espíritus. Entonces, hoy le toca... Me pido, me pido, me pido, me pido. A él, revolver aquí. Esta semana me porté bien, estuve toda la semana haciendo el bien. Esta semana por lo menos. Pues... Pero para abrirlo, a mí ya me apetece escuchar el ruidito. El sonidito. Sí, el sonido de este foli... No, ¿cómo era? De ruidero. De ruidero. De ruidero, así que... Ahí. Podemos volver a hacerlo. Sí. Y que lo hagan las chicas también. Vamos a innovar. Vamos a innovar. Claro, es que no dijiste ruideros. No, ruideros y ruideras. Ay, vale, vale. Ruideras. Quedas muchísimo mejor amplificado. Sí, hombre. Escojo uno, entonces. Sí, lo que tú quieras. Puedes revolver. Sí. Ah, vale, claro. Se le elijo yo así. Sí. Vale. Vamos allá. Qué nervioso. Qué nervioso. Este es azul. Este es azul y está firmado, creo. Sí, sí, está firmado. Bueno, Mara o Maya de sexto. Y dice así. Me levanté por la mañana y fui a hacer el desayuno. Saludé por la ventana a mi vecino Carlos. Leyendo el periódico mientras desayunaba, leí en las esquelas que Carlos se había muerto ayer. Toma. Toma ya. Está muy bien. Está muy bien. Toma ya. Está muy bien. Porque tiene una estructura así, muy pensadita. Sí, sí, sí. Están muy bien las historias en general. Está muy bien concentradas. Me encanta porque esto habla de los fantasmas, ¿no? Es algo que siempre tenemos miedo a los fantasmas. Pero es por la mañana. Es por la mañana. A ti también me gusta eso. Es decir, se está desayunando y ve el fantasma en la ventana. O sea, como que le quita un poquillo de... Que lo saluda como, hola, ¿qué tal, Carlos? Bueno, pero es que ella ahí aún no sabe que Carlos está muerto. Sí, pero que es muy... Es completamente natural y... Claro, y tampoco sospecha nada porque luego se pone a leer el periódico. O sea, no hay nada que diga, qué raro está Carlos esta mañana. Lo veo un poco blanco. Bueno, puede ser que Carlos no le devolviese el saludo y que Carlos llevase dos días a salir sentado leyendo el periódico. No, ella le hacía el periódico. Él no sabemos qué está haciendo. Pero ya, de sexto, y leerte las esquelas ya... Tienes un gusto. Eso seguro que su padre o su madre, no sé si en vuestra casa se hacía, de empezar por atrás el periódico... Sí, siempre. ...para leer las esquelas. Eso me recuerda, lo estaba leyendo y me recordó una película que vi el otro día de un fantasma. Pero sale el fantasma en una casa con la sábana. Sí, es que está muy bien esa película. Está muy guay. Y me encanta lo de eso porque el fantasma de una casa saluda a otro fantasma que está en la otra casa, también con otra sábana, pero que es de colores. Él tiene una sábana blanca, pero saluda a otro fantasma del vecino, de la casa vecina, que también hay otro fantasma, pero con una... Y está muy bien esa película. Sí, está muy guay. No digáis el título, no vaya a ser que... Creo que es algo de ghost. Algo así, es como un fantasma o algo así. Es que realmente, por esto del periódico que estábamos comentando y tal, es como un poco... No parece de esta época este cuento, ¿no? Sí, claro. Sí, para... Esto es de alumnos de hace unos años, pero no muchos. Hace dos. Claro. Es que ya, si nuestra generación ya no está leyendo periódicos... Porque, claro, ahora no lees un periódico en papel. Y es curioso. Lo típico de leer con el desayuno, ¿no? Sí, claro. Que lo hacía... Es muy curioso. Bueno, padre. Sí, es como de otra época. Sí, sí. Yo en mi cabeza me estaba imaginando también... Porque a mí, más que a veces el cine de terror, me gusta el de ciencia ficción. Entonces, me estaba imaginando que el problema no es que Carlos estuviese muerto, sino que ella está leyendo un periódico del día siguiente. Madre mía. Esa cabeza tuya... Por favor. Yo no sé cómo me da tantas vuestras. Alrededor de cosas... Bueno, aquí no nos da ninguna pista sobre eso. Pero bueno... Sí, sí. La imaginación... Claro. Hay muchas películas que... De hecho, había una serie que era así bastante malilla y tal, que era como la edición del día siguiente, ¿no? Era un tipo que tenía la edición del periódico del día siguiente. Sí, sí, sí. Entonces resolvía los problemas. Y se adelantaba. Bueno, entonces, podemos... Pues nada, podemos decirle que después corrió y dice, ¡Carlos! Sí. Cuidado con... Quiero decir que esta historia da para un final feliz. Me encanta. El optimista. La búsqueda del final feliz. Sí. Pero es que claro, tú estás empeñado en que... A lo mejor Carlos está muy feliz. Muerto. Claro. Ah, vale. Esa es otra posibilidad. Y lo saluda. Y recién. ¿Qué tal? Para saber su vida, si era feliz o no. Y ahora está mucho mejor que antes. Bueno, yo prefiero no averiguarlo. Para terminar, recordamos un momentito el tema de nuestro concurso. Acordaros que queremos recibir vuestros cuentos del ataúd para meterlos dentro del ataúd. Entonces, en las redes sociales, enviadnos vuestras microhistorias. Voces desde el más allá. Queremos escuchar esas voces que nos llegan desde diferentes lugares. Voces de personas que saben sobre el miedo, sobre los miedos, que los escriben, los dibujan, los cuentan, los imaginan y los comparten. Personas que, de algún modo son, para quienes hacemos este podcast, una referencia en los ámbitos misteriosos que nos ocupan. Hoy, en Voces desde el más allá, entrevistamos a Joshi Hioki. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, se dedica al mundo de la narración oral desde 1999. Cuenta principalmente cuentos, mitos, leyendas y obras literarias de su país. En una entrevista para el diario Vasco comentó. Me da la sensación de que aquí hay menos cuentos con finales tristes o de miedo. En cambio, los niños japoneses, desde que son pequeños, escuchan cuentos que terminan de una manera clásica, triste o terrorífica. A través de los cuentos, lo que hacen en Japón es preparar a los niños, de una forma divertida, a lo que viene. Las cosas duras y difíciles también van a ser parte de nuestra vida. Por eso, no todos los cuentos tienen un final feliz. Sus autores favoritos son Michael Ende y Rinosuke Akutagawa. ¿Si recuerdas la primera vez que sentiste miedo? Claro, yo tendría como unos cinco, seis o incluso menos que, claro, con mis hermanas y con mis amigos, cada día jugaba afuera. Y entonces, sobre todo en verano, regresaba tarde. Y entonces mi madre, recuerdo una tarde, dice que si regresas a casa tan tarde, igual un día te puede llevar un kotori. Eso me dio mucho miedo porque mi madre no me explicaba qué era un kotori. En japonés, lo que significa sonoramente kotori, yo entendí que era pajarito. Porque así se dice, pajarito en japonés es kotori. Y entonces comencé a imaginarme cómo sería la forma de kotori. Y entonces me imaginé como con el cuerpo de un hombre, con alas de pájaro y la cabeza de pájaro. Y al lado de mi casa hay una pequeña montaña con bosque de bambú. Y entonces, claro, cuando caía sol, ese sitio, como está bastante tapado con las cañas de bambú, me daba miedo. Y incluso llegué a imaginarme que ahí estaría esperando una tarde, si llegaba tarde a casa, antes de bajar las escaleras. Entonces me llevaría un kotori. Y eso sí que me aterrorizaba mucho. Pero años más tarde, cuando ya era grande, porque mi madre nunca llegó a explicarme quién era y cómo era un kotori, entendí que no era pajarito, sino que en japonés tori es pájaro, ko es pequeño. Entonces yo que era pequeño, entendí que era pajarito. Pero ko puede ser niño y tori es robar. Entonces lo que decía mi madre era robar niños, como hombre de saco. ¿Tú por qué crees, Yoshi, que hay esa fascinación en la gente joven sobre la cultura japonesa en general, supongo que por el consumo de manga, o específicamente por las leyendas, que aquí serían como las leyendas urbanas? Bueno, yo hace mucho tiempo enseñé japonés en una escuela privada de idiomas. Y entonces ya había, en aquel entonces, estamos hablando de hace más de 20 años, entonces estos chavales adolescentes los consideraban seguramente en una escuela como frikis o nerd, pero venía a estudiar japonés y venía justamente por el tema de manga. Eran los que aprendían muy rápido y los que primero iban a Japón. Si en aquel entonces ya había manga y ahora hay mucho más, pero estos chavales que tienen una antena muy agudizada y entonces se fascinan, porque son cosas de inquietudes que ellos mismos viven, pero que ocurren en mi país. O sea, la apariencia diferente y trasfondo cultural diferente. Y entonces es como, para ellos sería como la primera puerta para poder conocer al mundo, que en este caso en concreto, si se quedan fascinados con eso de Japón, entonces será Japón para ellos a partir del mundo. Y luego lo de la leyenda urbana, es cierto, porque cuando voy a contar los cuentos, a mí me preguntan a veces sobre los yokai o sobre algunos monstruos contemporáneos y tampoco sabía mucho de cómo podía estar enterado de hasta tal detalle. Pero es cierto que en esta edad la sensibilidad y la curiosidad hacia el miedo es mucho más como se dice abierto. Y sobre todo, más que tal vez cuentos populares de antiguo y tal, lo urbano, porque claro, es lo que caracteriza el interés principal de los jóvenes, es lo que está en el centro de su vida. Y Japón, que para los jóvenes de aquí ya es una cosa lejana, antigua y tradicional, pero por otra parte es muy moderna en todos los sentidos. Y la leyenda urbana es como una mezcla de todo lo trasfondo cultural japonés de la tradición y también lo de la modernidad. Yo creo que es por eso. Y ahora te voy a preguntar si tienes alguna de estas leyendas urbanas como favoritas. De mi época, de nuestra época, pero yo creo que todavía está vigente. La más favorita es la leyenda urbana de Yojibaba. Yojibaba, la traducción sería la vieja de a las cuatro. Hay diferentes versiones como suelen pasar con estas leyendas urbanas, pero la que teníamos nosotros era que esta vieja de a las cuatro aparecía a las cuatro y cuatro minutos y cuatro segundos justo en alguna parte de nuestra escuela. Y que te llevaba a un lugar desconocido. Nosotros decíamos a la cuarta dimensión y entonces en nuestra escuela decía que aparecía en el baño del colegio, especialmente el que estaba en la segunda planta cerca del aura de la música. Si tú estabas a las cuatro y cuatro minutos y cuatro segundos y que ibas allá en ese baño, Yojibaba te preguntaba, ¿qué color de papeles higiénicos quieres? ¿Rojo, azul o amarillo? Y si contestabas rojo, entonces a la manera siguiente los que iban al colegio y entraban en ese baño encontraban a la víctima o la víctima muerto extrangrado con una bufanda de color roja. Y si contestaba azul, encontrabas igualmente muerta en el suelo, todo azulado, porque te habían quitado toda la sangre. Y amarillo es que te salvabas. Pero también decía alguien que no puedes contestar a ninguno de estos tres colores, ni rojo, ni azul, ni amarillo, porque igualmente te morías. Incluso el color amarillo, que lo que tenía que decir era que tenía que decir que el color de la piel de Yojibaba, que era la respuesta correcta. ¿Por qué hagas cuatro? ¿Tiene un significado especial el número cuatro o no? No ni idea, pero yo creo que por un lado cuatro puede ser cuatro de alegría, porque en japonés alegría o la felicidad se dice Yorokobu, y yo de Yorokobu es cuatro también. Pero por otro lado, cuatro puede significar la muerte, porque por ejemplo muerte en japonés es Shinu, y Shi también es otra forma de pronunciar cuatro. De hecho, en Japón no hay número 42 en hospitales y en hoteles, porque 42 es Shi de muerte y Ni es como ir a la muerte, o sea, te vas a morir. Yo te he escuchado contar leyendas, tradiciones japonesas, también cuentos de autor, pero sí que es verdad que el miedo está presente a veces en tus espectáculos de narración oral. ¿Qué crees que te aporta a ti como narrador tratar este tema y qué le aporta al público? Primero, a mí me parece que una de las cosas que he notado, sobre todo para sesiones infantiles fuera de mi país, bueno, no suelen tratar cuentos de este género, de que termina mal, por ejemplo, que sea de terror o que sea de tristeza. Me llamó mucha atención porque en mi país sí que se cuenta. Hay muchos cuentos infantiles en los que algunos niños se mueren de hambre, pero que no hay ninguna alegría, o sea, que es terrible. Da miedo y sobre todo mucha tristeza. No acabo de entender, por lo tanto, como un japonés, bueno, sí que entiendo. A mí me parece que eso está totalmente equivocado, porque los cuentos son una muy buena ocasión para poder tocar en las inquietudes más básicas, o sea, la vida, aunque queramos, no solamente es la alegría, aunque queramos. Es imposible, no va a ser. Habrá cosas terribles, esperemos que no, pero si tú vas equivocando desde que es pequeño, hasta el tal detalle de los cuentos, todos estos temas de miedo, o no hablamos de la muerte, entonces cuando tú tienes que enfrentarte ya solito o solita, es terrible. Y por eso es muy importante contar cuentos de miedo. Y sobre todo con cuentos de miedo suelen estar muy arraigados con la vida de nuestros antepasados y sobre todo de donde nosotros vivimos o hemos nacido. O sea, pueden ser cosas muy locales, no de cualquier otro sitio de Japón, sino de tu pueblo. Y eso es algo muy importante porque es un legado, como una memoria que tú puedes ir, recibes, y tú puedes ir también regalando a las generaciones que siguen. Ya para acabar, estamos pidiendo a las personas que entrevistamos si nos podéis contar algo que no es ficción, o sea, algo que os haya pasado realmente terrorífico. Pues mira, yo fui a visitar a mi abuela, a la provincia de Ximane, y cerca de la casa de mi abuela, en otro pueblo, vivía mi tía, la hermana menor de mi madre. Y entonces ella quería que fuese a su casa, quería tratarme, y entonces que no tenía mucho tiempo y además no quería ir, porque sobre todo en ese viaje lo hice con mi hermano pequeño, que en aquel entonces yo tenía 17 y él 6 años, bueno, 10 años, era muy pequeñito, y la casa de mi tía nos daba miedo. Pero sobre todo lo que nos daba miedo era que en el salón, donde cuando íbamos nos hacía dormir, era un salón bonito con suelo de tatami, pero en la parte de arriba, en la paleta, estaban colgadas al menos como 20 fotografías de los muertos, o sea, los antepasados, el abuelo, la abuelita, y claro, son fotos mayoritariamente blanco y negro, y con la cara de serie, además están muertos, y están mirando desde arriba cuando nosotros estamos ya dentro de Futón, y eso era bastante impresionante. Y entonces mi hermano no quería ir, pero mi tía era muy pesada, y finalmente nos secuestró, y entonces fuimos allá, nos trataron bien, cenamos y nos bañamos, y entonces nos acostamos en el Futón, apagamos rápidamente la luz para no poder ver nada de la foto, pero eso no era nada comparando con lo que ocurrió aquella noche, y de verdad pasó. No sé qué hora era, debía ser muy tarde, y de pronto me despierto, porque oigo una voz y un sonido, un sonido que era y entonces era de verano, y nosotros teníamos las puertas correderas de papel, cerrada, es translúcida, pero las puertas correderas de madera, que separaba el mundo exterior y el mundo interior, estaban abiertas. Yo abrí la puerta corredera de papel, y más allá del seto, era el terreno del vecino, y vi a un hombre viejo, con un kimono, de noche, abierto a la parte del pecho, en la mano tenía un katana, una espada japonesa, o sea, de verdad, esto es de terror. Entonces el señor hacía en el otro lado del seto, y sacudía la espada, y además mirando hacia la casa donde estábamos nosotros, la casa de mi tía y mi tío, y después el sacudía y decía, repetía, Haní va, os voy a matar, Haní va, os voy a matar, y luego sacudía, shum, 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 o sea, parece mentira, estoy contando esto, y me parece que estoy inventando la historia, y no fue así. Y a la mañana siguiente, y yo le conté con todo respeto a mi tía, mi tía no me explicó mucho, y simplemente, ah, bueno, a ese vecino, pobrecito. Y nada, no me explicó por qué, y todavía sigo preguntándome por qué sería, y bueno, no ocurrió nada, ni mataron, ni mató a ese hombre, a mi tío, ni mi tía, y tal, y seguramente ya era muy viejo, ¿no?, en aquel entonces estaría ya muerto, y tal, pero todavía recuerdo, y hablo con mi hermano de aquella experiencia, y nos temblamos de mucho miedo. Hasta aquí este episodio de Trece Avisos. Muchas gracias por acompañarnos, que paséis unas buenas noches, y por cierto, un consejo, no huyáis del miedo, espantadlo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!